100 mil visitas tiene Ya arrancamos con 100k Vamos a reaccionar Esto puede ir para youtube Esto puede ir para youtube, vamos a ver Vamos a ver si finalmente lo subo o no El like lo doy de antemano Calidad está a 720 Marcus re pesado con el rocket Basta Marcus Gaspi aprovecha para dejar el saludito Vamos de una A ver, a ver Ese luquete tremendo Me gusta como arranca Chilin me gusta Me gusta También voy a decir Ojalá el duco sale Saque la sella en parte 2 Antes de Antes de que termine la fase de grupo del mundial Porque como sigamos así Nos pasamos Te vas a quedar presa en twitch Nadie te va a liberar Volviendo hacia atrás Y yo no sé si está bien O yo no sé si está mal Pero como un loco me tiene Volviendo hacia atrás Quiero que me busque Como yo la busco a ella Porque aunque no se note Siempre ando muy necio Muy necio Te busqué por la ciudad Cuando él te hizo llorar Que bien que entra el lead, amigo Siempre ando muy necio Muy necio Te busqué por la ciudad Cuando él te hizo llorar No me tuviste en cuenta Dime lo que significó para ti Llegando a Buenos Aires Y una llamada perdida Veo que corrí por alguien Amigo Amigo Y yo no sé si está bien O yo no sé si está mal Asalto no nos vas a sacar del sótano Yo no sé si está bien Yo no sé si está mal, amigo Ustedes me dirán si está bien O si está mal el sótano Que el lead y paulo tampoco lo saben No tiene ni puta idea Les podemos mostrar el sótano Si no, nada, mentir Pero como un loco Tenía paulo y el lead en el sótano O yo no sé si está mal Pero como un loco Me tiene volviendo hacia atrás Y yo no sé si está bien O yo no sé si está mal Pero como un loco Me tiene volviendo hacia atrás Quiero que me busque Como yo la busco a ella Porque aunque no se note Siempre ando muy necio Muy necio Ojito a como vaya a continuar el videoclip ahora Ojito Vení a limparlo No sé que sea limpar, amigo ¿Tiene que ver con Linkin Park o...? Me levanté y te recordé Pero prometí No ir más atrás usted Pero el atardecer Y si me agarras Ah, lo están transformando en paulo Esta es mi cara Esta es mi cara No te preocupes, mami Eh, le están pasando Le están pasando al pibe las rimas ¿Qué onda? Está todo escrito, eh Está todo escrito su batalla No, ¿por qué flayaba con una batalla? Siempre te esperaré Sí Aquí Sí Aquí Eh, quiero que me busque Como yo la busco a ella Porque aunque no se note Siempre ando muy necio Amigos, podría ser yo tranquilamente en una cita Podría ser yo tranquilamente Los otros dos son Joel y Fran indignados Pablo y Lit son Joel y Fran indignados por mi boludez Ah, muy bueno, muy bueno Ah, bueno lo que dibujo Ah, bueno lo que dibujaba Sus planes estaban en otro lado Sus planes estaban en otro lado, chicos Nada, muy bueno, eh Lones con flow